¿Qué es la opinión jurídica? La decisión de presentar ante las autoridades el resolutivo para proceder penalmente. Hay que recordar que en la Ciudad de México discriminar es un delito, así lo marca el artículo 206 del Código Penal. El COPRES ya ha emitido su opinión, ya ha calificado la conducta efectivamente como una conducta antisocial, como una conducta discriminatoria. Ya se emitió la opinión. Con esta opinión, si el peticionario así lo decide, se puede presentar ante el MP y entonces proceder legalmente ante la persona señalada. El artículo 206 del Código Penal dice con mucha claridad que una vez que es tipificada la conducta como discriminatoria, podrá estar tres años en cárcel, hacer trabajo en la comunidad o pagar una multa. Ya eso ya dependerá, por supuesto, de cómo lo tipifique el Ministerio Público y la resolución, pues es así, cae directamente en los impartidores de justicia. En la Ciudad de México, negar el holocausto no está penalizado. Sería aventurado de mi parte decir que a partir de esta opinión jurídica que ha emitido el Consejo, el siguiente paso sea avanzar hacia allá. Lo que sí puedo decir es que hay un reconocimiento claro de lo que entendemos por antisemitismo, que lo reconocemos como una conducta discriminatoria. Lo otro ya no cabe en las atribuciones de este Consejo. Me parece, y así se lo hicimos llegar al diputado Monreal, que él no contaba en ese momento con todo el expediente, se entiende porque es parte de nuestro quehacer, con toda la investigación. De tal suerte que la Ciudad de México no tiene y no debe por qué pedir una disculpa pública porque la UACM no fue responsable del dicho de una ciudadana que estaba ahí. La única responsable del dicho fue Raquel Rodríguez. Ella es la que debió de haberse acercado aquí al COPREF para exponer su posición y su opinión al respecto. Se lo hemos hecho así a llegar, también le hicimos llegar al diputado Monreal diciéndole claramente que los responsables de atender este caso es solamente del ámbito local y no del ámbito nacional, ya que se desenvolvió dentro de los límites de la Ciudad de México. ¿Y la UACM no se ha hecho el respaldo de la Ciudad de México? No, la UACM, platicamos, hubo dos, fueron dos hechos, fueron dos quejas. Una fue una queja entre particulares y una fue una reclamación. La reclamación que fue la de la UACM ya se resolvió. Y ahí la UACM con muchísima claridad lo que dijo es que era una persona del público quien expresó esa opinión y que en reconocimiento a la importancia de dar la oportunidad de que todas las partes hablen es que se está haciendo hoy ya planeando un foro para que tanto la posición israelita como palestina puedan emitir su opinión. Ese fue el acuerdo conciliatorio al cual se llevó. Ahí hubo una confusión en el tema del cartel. El cartel lo elaboró la gente de la organización social con la que se organizó este evento académico. No participó la gente de la universidad en la organización. Entonces, seguramente, como en muchos ejercicios ciudadanos, normalmente uno baja del internet de repente algunos logotipos y arma su cartel. Esta fue una iniciativa personal. de la organización palestina ya. Entonces, no tiene relación con la universidad. Pero, perdón, ¿ahí el gobierno del Distrito Federal no debería deslindarse en un acto público decirle o no debería tener que ver con la organización de este evento? ¿Cosa que hasta ahorita no se ha hecho? Nadie lo ha solicitado y sería muy difícil que las autoridades estén deslindando de todas las iniciativas particulares en las cuales un ciudadano decida colocar ahí porque se ve bonito el logotipo de la ciudad y el logotipo de tal y armo mi convocatoria para una reunión de amigos. Es muy difícil. Si no hay una denuncia, es difícil que el gobierno pueda tomar alguna determinación. ¿Cuándo se tendría que denuncia? Ante las instancias del gobierno del Distrito Federal, en este caso, podrían acudir con la Procuraduría General de Justicia, con la Contraloría. Sería cuestión de revisar cómo fue que ese logotipo se integró a determinado cartel para determinado evento. No cualquiera, pero sí lo puede hacer cualquiera. Puede bajarlo de internet y lo copia, pero no es correcto, no es debido. Si no hay una denuncia, exacto, pero si no hay una denuncia, tendría que... no hay manera de darle seguimiento. Y no corre por una conducta discriminatoria a bajar un logotipo. Exacto. Entonces, por eso es que no es un tema que atendemos aquí. ¿Cuál era el logotipo oficial? Ese es el logotipo de la administración anterior. Les voy a leer los acuerdos de conciliación, nada más, para que sobre el caso de la UACM y el peticionario, porque los otros ya los leí, pero de todas maneras se los ponemos. Se presentaron en las instalaciones de este consejo el día 14 de febrero del 2013 a las 12 del día el peticionario y el doctor José Enrique González Ruiz y el diálogo de conciliación se desprende en los siguientes acuerdos. Uno, se propone al coordinador del posgrado de la UACM ponga especial atención en los títulos de los eventos académicos que no polaricen las posturas. Dos, se realizará un foro académico en un espacio coordinado por el posgrado de Derechos Humanos de la UACM y por el peticionario, donde se privilegie el diálogo y donde estén representadas ambas posturas. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México se suma como parte activa en la organización del foro académico citado. Tres, vía correo electrónico el doctor González enviará al peticionario una invitación para coordinar un evento académico donde exista un diálogo entre distintas posturas respecto al conflicto entre Israel y Palestina de lo cual el único requisito es que se plantee la propuesta de contenido y participantes. Los vehículos para hacer llegar la propuesta serán los correos electrónicos tanto de la UACM como del peticionario. Cuatro, refiere el peticionario que se integrará como organizador de este evento académico donde surgió invitar a personalidades del amplio reconocimiento y hacer amplia cobertura del mismo. Y con esto se resuelve el tema de la UACM. No, que quede muy claro, la otra queja que es la de Raquel Rodríguez y que si el peticionario así lo requiere se puede proceder ya por la vía penal. Gracias. 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 Gracias.